Banda de Zona MLC desde las playas de Sitges, acá en España, para platicar con ustedes de los últimos detalles en el mundo de los deportes. El Turco Mohamed es el nuevo director técnico del equipo de Pumas y lo mejor de todo es que ya llegó a Tierras Mexicanas para hacer la firma de su contrato y para reportarse con la institución. Claro, tiene todavía algunos compromisos que por esa misma razón se estará reportando al 100% con el club hasta el próximo 3 de abril. Pero por lo pronto su debut sería hasta la jornada número 14 cuando la institución se esté enfrentando al Atlético de San Luis. Por lo pronto ya tiene una nueva cara y por supuesto los universitarios están más que contentos. La selección mexicana se prepara de cara a los próximos compromisos y el mundial de su especialidad que recuerden que estaremos viéndolo a partir del próximo 85 de agosto hasta el 10 de septiembre de este mismo año. Se va a estar llevando a cabo en Filipinas, Indonesia y por supuesto en Capón. Claramente nuestro combinado tricolor está más que feliz, contento, emocionado, ilusionado porque sabemos perfectamente que van a realizar un papel espectacular. Esta y mucha más información, no te la pierdas, solamente la encuentras aquí, para ti.